hola muy buenas maría un saludo para ti y a todos los espectadores que nos están escuchando ahora mismo bueno sé que la mayoría ya me conocen por aquí pero para aquellos nuevos que estén escuchándonos voy a comentarles yo soy álvaro del canal planeta conspirativo canal de misterio que empezó ya en el año 2015 donde trabajamos todo tipo de conspiraciones misterios enigmas hacemos entrevistas hacemos investigación urbana paranormal en fin está lleno de sorpresas y desde luego vamos a mejorar muchísimo nuestra calidad de vídeo y de y de audio porque vamos a hacer una buena inversión de grandes aparatos los famosos gadgets que se llaman actualmente estos juguetitos que permiten tener una calidad de tanto de vídeo como sonido fascinante así que nada hoy me dispongo a explicar una parte de mi canal de youtube que es concretamente el grupo de investigación paranormal de salamanca de hecho vamos a hacernos un grupo aparte de youtube porque consideramos interesante dividirnos no de momento estoy publicando ahí pero en cuanto tenga un poquito más tiempo en un grupo aparte de youtube y bueno de momento llevamos seis o siete vídeos ya hechos de siete expediciones distintas que hemos hecho a lugares donde están completamente abandonados lugares que algunos hemos tenido que pedir permiso para poder entrar porque son absolutamente propiedad privada propiedad de pues de algún particular que ha totalmente abandonados y y bueno hemos hecho algunas mediciones muy interesantes sobre el terreno decir que el sitio quizás más espeluznante que hayamos ido es el polvorín de salamanca donde aparte de decir que existen cuatro tipos de familias de murciélagos diferentes está plagado de murciélagos tiene también su peligro porque hay agujeros de por medio y si no vas con buenas linternas pues te puede crear un agujero y quizás te puede romper una pierna o algo más y y bueno pero curioso que es un sitio de salamanca que quizás es más misterioso porque hay en estas sociedades sociedades satánicas totalmente o sea al entrar te encuentras en salas que hay pentágulos perfectos runas perfectas hay una silla con cadenas seguramente de algún animal que sacrificaran hay símbolos como del caos seguramente sean símbolos vinculados 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 al templo de set en fin o es es súper extraño también hay la órdenes del caos como la que estaba el jon 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 de sección que estaba en en una orden como alfa y omega donde aparece ese tipo de simbología cabalística esotérica y eso se ve en la cueva salamanca y la perfección de esos pentáculos esos incluso restos de velas de rituales hacen que esto no sea una cosita de niños de cuatro gatos sino de verdad las sociedades satánicas y esas cadenas son de que esas sillas donde hayan sacrificado animales queremos pensar por no decir algo mayor en fin un lugar totalmente escabroso con las máquinas que tenemos para medir este tipo de eventos la máquina de medición espectral estaba el rojo vivo que tiene de color de verde basta el rojo pues el rojo estaba el rojo vivo parecía que iba a reventar la máquina el péndulo se movía como nunca me tiraba de la mano como si una fuerza me tirara de la mano que nunca ha sentido eso con el péndulo y la spirit boss que tenemos la la mítica maquinita que le haces preguntas y capta espectros de ruido blanco haciendo ese ruido de ruido blanco y te da pues intenta captar los sonidos del espectro y también cosas bastante raras no llegue a escuchar una frase definida pero si algo que parecía la voz humana sin algo muy escabroso eso está lo podéis ver ahí en el canal de planeta conspirativo si ponéis polvorín de salamanca y y bueno luego no se no se queda corta algunas otras como la segunda como el convento de los agustinos de la flecha que en un principio pues parecía un convento normal abandonado pero es que luego vimos ahí un agujero lo metimos en ese agujero y dimos con catacumbas del siglo 18 y con todos los ataúdes algo totalmente espredudante había tumbas de niños tumbas de adolescentes tumbas de adultos en fin algo que tienes que ir pues sabiéndolo a dónde vas no huesos no encontramos pero sí que hicimos también las mediciones ahí estaba el rojo vivo más totalmente en oscuridad todos los ataúdes destruidos restos de camisa bueno bueno una cosa espantosa y y luego además arriba tenía un como una especie de indiana jones una apertura donde le abrió otro chico del grupo y ahí hablándonos desde abajo si necesitábamos ayuda en fin algo muy muy interesante la verdad luego también hemos sido a pueblos abandonados como el pueblo abandonado de la sagrada que forma parte de la provincia de zamora también hemos estado en una fábrica de ladrillos abandonada en alia tejada donde decía que había fenómenos paranormales yo también estaba ahí en ibiza donde se estrelló un avión un carabel donde murieron 150 personas y en ese punto hicieron una ermita medio del bosque fui a las tres de la mañana la ermita era espeluznante porque tiene restos del avión ropa de la gente que se mató zapatitos de los niños y está puesta de una forma la capilla totalmente pagana llena de enredaveras de flores que parece que te encuentras ahí con la película de la bruja de bler con esa casa en medio del bosque y fui con un amigo a las tres de la mañana y la sensación era bastante escabrosa de hecho hicimos también mediciones el péndulo que era el único instrumento que tenía por aquel entonces se movía sin parar espectacular y luego también fuimos después otro día y en ibiza a una discoteca abandonada la primera donde tocó el mítico voz marley cuando vino aquí a españa es el primer sitio de voz marley en españa y muy interesante la verdad todas estas expediciones yo aconsejo que la gente que vaya por supuesto que vaya con respeto siempre que en este sitio dicen los teóricos que no es que haya espíritus es que hay o sea no es que haya difuntos cuerpos de fallecidos que se han quedado ahí porque se han suicidado o que ha pasado algo malo es que ahí se suelen ir a esos sitios a ese tipo de sitios tan negros tan oscuros sobre espíritus malignos por lo tanto hay que ir con un respeto con un cuidado pedir permiso en fin sitios que uno nota cierta tensión no hace poco por ejemplo último sitio donde hemos estado hemos estado en el psiquiátrico de ahí de de lugo donde donde se vamos hay ratos espantosos había un cuarto milenio el hospital psiquiátrico de san rafael allí una chica se arrancó los ojos porque su familia la tenía puesta en un establo como ganado donde sólo alimentaba y con leche porque era un poco vamos tenía discapacidades no tenía autismo y otras discapacidades y bueno acabó fatal acabó fatal esa chica y luego también a un policía le metieron ahí sin querer por una pequeña pelea que tuvo se olvidaron de su caso se quedó ahí atrapado 35 años acabó peor que como entró en fin cosas escabrosas que el equipo de cuarto milenio reportó y ahí lo podéis ver hospital de san rafael es un sitio los más escabrosos que hay aquí en españa desde luego dicen que era el hospital donde había condiciones más duras en españa y nuestra siguiente aventura cuando el cobit nos lo permita y también el tiempo pues va a ser ir hasta la isla de pedrosa al lado de pontillos en santander un sitio que era también un hospital para leprosos y posteriormente un hospital para tuberculosos actualmente es una sede cerquita de drogodependentes que han usado algunos de esos edificios los demás han quedado en ruinas y es verdaderamente escabroso ahí han pasado de todo tipo de cosas así que yo lo recomiendo un montonazo de verdad sin más un abrazo y hasta pronto